Miami me lo confirmó Y las amores me requieren Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tú y yo La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Billy Rubina Y Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la fiesta de los latinos Y se tomó la gozadera Miami me lo confirmó Y en el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y en el Caribe somos tú y yo Y se tomó la gozadera Miami me lo confirmó Y en el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Con México, Colombia y Venezuela Y en el Caribe somos tú y yo Marquettoni Vamos Guatemala La fiesta te espera Llama Nicaragua El Salvador se cuela Lo que es todo es de Cuba Y el mundo se entera Si tú eres latino Saca tu bandera Pola Y se tomó la gozadera Miami me lo confirmó Y en el rojo cabichuela Y en el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y en el rojo cabichuela Y en el rojo cabichuela Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y en el Caribe somos tú y yo Y me lo hacemos Y se tomó la gozadera Miami me lo confirmó Y en el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y en el rojo cabichuela Y en el rojo cabichuela Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y en el Caribe somos tú Los parceros y las parceras Vamos Esta es la que hay papá Dímelo, sé Motiv Ahora sí Nadie no va a ganar de aquí Ponle ahí Chibu Justos Y miramos Motiv Yo te lo dije Gente de sueños Tú sabes que Lo mejor que suena vos No va a ganar de aquí No va a ganar de all Las IGUVAN Goto con los Tú sabes que